Oramos, te damos gloria y honra. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Tú eres Dios y sólo tú eres grande, sólo tú eres digno. Padre, te damos gracias. Tu pueblo ya levantamos nuestras manos y decimos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque estoy en pie porque tú me has sostenido, Señor. Gracias porque tú eres quien nos consuela, tú eres el que nos ayuda, tú eres el que nos da la fuerza. Y hoy podemos decir una vez más, debes ser hasta aquí. Tú me has ayudado, me has amado con amor eterno, por eso te alabo, por eso te adoro, Señor Jesús. Aleluya. Que como tú, que me pudo salvar, cuando mi vida no tenía esperanza. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que me pudo salvar, sanándome la herida de mi amor. Cuando lo cantan conmigo y decimos Jesús, amado de mi alma. Jesús, amado de mi alma, sólo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús, amado de mi alma, sólo tu amor. Me cambiaste para siempre, Señor Jesús. Jesús, me cambiaste para siempre, Señor Jesús. Jesús, me cuento las palabras. Jesús, me cuento las palabras. Señor Jesús, amado de mi alma. ¿Cuándo te conocí? Una vez más, ¿quién como tú, Señor Jesús? ¿Y quién como tú, que me pudo salvar, cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú, que me pudo salvar, sanándome de herida de mi alma? Me manda tu voz y dile Jesús, amado de mi alma. Oh, Jesús, amado de mi alma, solo como yo quiero, todo mi corazón, la vida me ganó. Oh, Jesús, amado de mi alma, solo como tú, Jesús, amado de mi alma. Oh, Jesús, amado de mi alma, solo como tú, Jesús, amado de mi alma. Oh, Jesús, amado de mi alma, solo como tú, Jesús, amado de mi alma. Amado de mi alma, solo como tú, Jesús, amado de mi alma. Amado de mi alma, solo como tú, Jesús, amado de mi alma. Amado de mi alma, justificio entre tú, Jesús, amado de mi alma. Amado de mi alma, solo como tú, Jesús, amado de mi alma. Amado de mi alma. siempre te serviré hasta que lo que me va a salir hasta que vengas por mí yo te serviré hoy esta mañana me comprometo decirte Señor Jesús que ahora yo te amo ahora yo te amo siempre te serviré siempre te serviré hasta que lo que me va a salir hasta que vengas por mí yo te serviré y una vez más ahora yo te amo y ahora yo te amo ahora yo te amo siempre te serviré siempre te serviré siempre te serviré siempre te serviré hasta que lo que me va a salir por mí hasta que vengas por mí yo te serviré 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 siempre te serviré te serviré y una vez más y una vez más ahora yo te amo y una vez más ahora yo te amo te serviré te serviré por siempre te serviré Hasta que no queme más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Ahora yo te amo, vamos levantando, y ahora yo te amo a Dios, por siempre te serviré, por siempre te serviré, hasta que no queme más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Y yo te serviré, por siempre te serviré, hasta que vengas por mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. Una última vez, ahora yo te amo, ahora yo te amo, ahora yo, por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no queme más aliento en mí, hasta que vengas por mí, yo te serviré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!